Durante el último fin de semana, el gran músico y ex bajista de la banda Soda Estéreo, Zetabosio, habló sobre las drogas en el rock and roll y decía lo siguiente. Es algo que formó parte de aquella época quizás, y de la cultura, ¿no? De la cultura, antes era una cosa que pertenecía al ambiente artístico, no teníamos ni idea de dónde nos estábamos metiendo, éramos chicos de clase media, comunes, y de hecho estuvimos un largo rato en ese plan. Hoy te vamos a presentar un top 3 con músicos argentinos, hablando sobre uno de los mayores tabúes del mundo. En el tercer puesto vamos a dejar a Andrés Calamaro. Recordemos que fue acusado en reiteradas ocasiones por hacer apología a las drogas, pero yo me quedo con esta. Mirá. ¿Qué pasó? El segundo puesto es para Pablo Lescano, haciendo mención, en este caso, a superar las drogas, pero reconociendo haberla pasado sumamente mal. Me fui a vivir solo y la que no hice cuando tenía 15 años la hice a los 23. Ajá. Y me re golpeé, toqué fondo y más, un poquito más abajo, casi llego a China. Sí. Me recontradí con todo. Sí. Sí. Todo. Dura, blanda. Y el gran ganador es... Cristian Elpiti Álvarez, como no podía ser de otra manera. Durante una entrevista en el año 2012, cuenta sus experiencias con las drogas. ¿Estás tomando? ¿Qué cosa? Drogas. La mitad que tomaba antes. Tomando por distintos lugares. Pero la que se llama tomando no la dejé. Ajá. Cuando fui a Bolivia y conocí la Puranga, llegué acá a Argentina y me daba asco. ¿Qué? Mucho corte. Sí. Por suerte, ahora vamos a tener media hora sin corte. No me gusta el corte. Hoy en los archivos de Santi te contamos la visión de diferentes músicos argentinos sobre el tabú de las drogas. ¡Suscríbete al canal!